La presidenta de la Asociación Vida Independiente en San Luis Potosí, Silvia de Gante, hizo un llamado a la población en general para participar en una marcha con motivo del Lía Internacional de las Personas con Discapacidad. Será el próximo sábado 3 de diciembre en punto de las ocho y media de la mañana, cuando el contingente a pie y rodando se reúne en el Jardín de Tequis para dirigirse al Centro Histórico de la capital. Los distintos clubes de motociclistas, motociclistas independientes se juntan en el Parque de Morales. Entonces ellos salen a las nueve de la mañana del parque, nos juntamos sobre Carrata y ya nos vamos todo el contingente. De acuerdo con la entrevistada, motociclistas se encabezarán en movimiento hasta llegar a los Arcos y Piña, donde el resto de los participantes se trasladará hasta las inmediaciones de la Plaza de Armas. La verdad es que hemos contado con el apoyo del gobierno municipal que nos está dando la oportunidad de entrar. El gobierno del Estado, incluso el año todavía no me ha confirmado pero estoy segura que como el año pasado nos va a abrir la red para que entre todo el contingente y ya nos quedamos enfrente del Congreso del Estado. Para esta edición se espera una asistencia mínima de 500 personas, la misma cantidad que se registró el año pasado. Fíjate que el año pasado para nosotros fue algo muy bonito porque nosotros ahora sí que fue el primer año y tuvimos alrededor de 500 personas que asistieron a la marcha, hoy esperarlas mínimo lo mismo. Entonces la verdad que tenemos mucho gusto en compartirles que la población con discapacidad se ha ido sumando y pues esto es muy alentador porque normalmente este tipo de manifestaciones nada más asistían las mamás o los chicos con discapacidad. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.